Llegaron ellos, los compaderos, compadreos del mundo, pero de mambo ya lo saben Y luego se Bolívar, la empresa de Nueva York No quiero problema ni tampoco leo, no quiero problema ni tampoco leo Como un herramera, el ciguere mío Como un herramera Don Oliverato, mi buen amiguito Que no pasa vergüenza con sus tigueritos Que no pasa vergüenza con sus tigueritos Con sus tigueritos no pasa vergüenza Oye que está chifo, chin, chin Oye que mambo, oye que mambo Dicen las mujeres, eso es sabrosón Dicen las mujeres, eso es sabrosón Con los bombarderos, con sus tigueros Con los bombarderos, con sus tigueros Con sus tigueros, con los bombarderos No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene A tu tiguerito, nadie lo mantiene A tu tiguerito, nadie lo mantiene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene No te lleves de la gente, eso no conviene